Será en los próximos días cuando el proceso interno de Morena en el Estado conforme a los aspirantes a encabezar la encuesta que defina la defensa de la cuarta transformación en Jalisco. Así lo confirma Mario Delgado, presidente nacional de este partido. Esta semana va a venir un enviado del Comité Ejecutivo Nacional, va a convocar a todos los inscritos, todos los que decidieron participar, hombres y mujeres, y les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. A partir de ahí ya la comisión de elecciones podrá seleccionar los nombres que van a la encuesta final. Hasta ahora han levantado la mano más de 40 personalidades entre miembros del partido y otros perfiles con aspiraciones. De visita en la ciudad, Delgado señaló que serán hasta un máximo de 8 los postulantes del partido Guinda que estarán en las próximas encuestas para nombrar al coordinador estatal de la defensa de la transformación. Del proceso nacional, donde Claudia Sheinbaum es quien encabeza la coordinación y en la que el excanciller Marcelo Ebrard desestimó dicho proceso, el dirigente morenista manifestó que espera que Ebrard Casaubón se mantenga en el partido Guinda. Nosotros estamos esperando que él decida, él es libre de tomar una decisión, si continúa en el movimiento o hace otra cosa. Él ha puesto una impugnación a la Comisión de Honestidad y Justicia, misma impugnación que está siendo atendida. No lo veo en Moderna trabajando por la transformación, porque es un proceso histórico que apenas yo no lo veo fuera de este movimiento que le ha ayudado a construir. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.